Hola amigos Joutuberros, soy Pegasus. De vuelta con un nuevo video, no entiendo por qué hay gente que compara un juego World of Warcraft Miss of Pandaria con Kung Fu Panda, en sí prefiero al primero ya mencionado. El personaje de Chen Stormstout es un maestro cervecero, pertenece a un linaje de pandaren más curiosos y aventureros de los pocos que hay, ya que los otros que vivían en Pandaria, permanecieron ocultos y sin ningún interés con el mundo exterior, le gusta explorar, adentrarse en los bosques, ningún camino es peligroso cuando se empapa con una bebida fuerte. En cambio Po de Kung Fu Panda, es un fan de los cinco furiosos apasionado de las artes marciales, elegido para ser el guerrero dragón y cuando el maestro se da cuenta eso, mierda como es que un pinche gordo panda podrá hacer artes marciales, no solo eso cuando este está enfadado prefiere atiborrarse de comida, sus frases son bastante mediocres, la saga es bastante infantiloide, y posee un portavoz original, gordo, arrogante, imbécil, idiota, que incluso se odia a sí mismo por ser muy gordo. ¿En serio? Así de pendejo está, si los gordos no dejan que eso los afecte. En conclusión hasta hacen una imagen con dichos personajes en dicha entrega. La cual World of Warcraft Miss of Pandaria, posee una historia buena y mucho mejor, y con alguien que si se pelearan Chen le patearía el culo a Po de Kung Fu Panda. Y claro junto con otros pandaren. Es necesario que veas el video del jefe historia de Chen Stormstout especial de año nuevo, el link lo podrás encontrar abajo en la descripción. Sé que al hacer este video me voy a ganar muchos haters y los fanboys de Kung Fu Panda vendrán contra Mula, la saga de Kung Fu Panda está sobrevalorada, pueden dar su dislike y metérselo por el culo. Esto es lo que opino de World of Warcraft Miss of Pandaria. Esto es algo magnífico, y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Míralo, es increíble. Cúmpralo. Cúmpralo. Díganme sus opiniones en la caja de comentarios, pero no vayan defendiendo a Kung Fu Panda, es una mierda, porque su actor de voz original Jack Black es un pinche gordo, actor mediocre, arrogante, fusilánime, que el jefe odia. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el video, si queréis ver más videos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente video.